Bienvenidos mis amigos de YouTube. Si no sabes qué cocinar, vete a mi canal Cocinar con Big Grandma. ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un pollo diferente. Este pollo yo lo vi hacer en un canal turco. Claro, yo le agredí los ingredientes que nosotros usamos como cubanos, pero tomé la idea de ellos y de verdad que me quedó muy sabroso y lo quiero volver a repetir para que ustedes lo hagan en su casa. Ok, yo tengo aquí dos, cuatro, seis, ocho, nueve muslitos de pollo. Ok, aquí yo preparé una salsa, como ustedes ven, que yo se las dejé en uno de los videos, se las voy a volver a poner en este video, que yo la preparo y la tengo siempre preparada para las carnes y los pescados. Vamos a usar un poquito de aceite español, vamos a usar paprika, vamos a usar lo que es sal y vamos a usar lo que es peper o pimienta negra. Ok, vamos a continuar. Lo primero que vamos a usar lo primero que vamos a hacer es, vamos a echarle un poquitico de aceite. Después que echamos estos aceite, vamos a echarle la sazón que yo preparo. Vamos a hacerle bien, que todo quede bien sazonadito. Ahora le vamos a echarle un poquitico de paprika. Esto es al gusto, señores. Le vamos a echarle un poquitico de sal. Un pico, perdón. Vamos a echarle un poquitico de pimienta. Vamos a dejarlo bien otra vez, que todo eso coja su sazón. Vamos a darle de 10 a 15 minutos sazonado y seguimos, mi gente. Bueno, mi gente, ahora vamos a curar lo que es los pollos. Vamos a echarle un poquitico de aceite. Vamos a echarle un poquitico de aceite. Vamos a esperar que esa mantequilla se derrita. Ok, ya la mantequilla se está derritiendo. Ahora vamos a empezar a poner nuestras posticas de pollo. Vamos a darle de 2 a 3 minutos por cada lado. Si hace falta un poquito más se le da, porque yo las quiero bien doraditas. Vamos a dejarlo un poquito más, mi gente. Todavía le falta un poco. Bueno, ya va volviendo el colorcito que a mí me hace falta. Vamos a empezar a sacar los que ya están. Vamos a empezar. bueno mi gente le vamos a bajar un poquitico lo que es la llama vamos a empezar a echar esto que es la cebolla entera esto es una cebollita entera vamos a bajarlo no tiene que estar ok ya una vez que eso está le vamos a echar lo que es tres papas ya las corte en trozos grandecitos vamos a echarle un poquito más de aceite un poquitico más de sal un poquitico de pimienta vamos a echar la zanahoria estos son baby zanahoria vamos a dejar que se vayan cocinando las papas un poquito ahí en ese aceite y seguimos mi gente seguimos cocinando nuestras papas ahora le vamos a echar una tapita de limón le vamos a echar tres ajos molidos unas cuantas ramitas de cilantro y lo que es unas cuantas ramitas de perejil seguimos dejándolo cocinar mientras que preparamos otra salsa para ese pollo ok seguimos mi gente vamos a echarle vamos a echarle bueno mi gente en este contener que ustedes ven aquí puse tres cucharadas de miel medio limón dos cucharaditas de mostaza sofrito goya lo que fue dos cucharaditas de sofrito goya una cucharadita una cucharadita de salsa soy y estoy preparando esta mezcla que es la que va a complementar ya lo que es el pollo y seguimos mi gente ok seguimos dándole aquí ya casi ya casi está la textura que yo quiero un minutico más y ya está vamos a echarle ya apague el fogón y con el poquito de calor que le queda ya se va a terminar lo que es esa salsa vamos a ver cómo está este pollo todavía lógicamente le faltan las papas le falta el pollo ok ok ahora vamos a darle apagamos el fogón y para el horno miren mi gente como ya se preparó lo que hice fue que con la salsita que estaba abajo pues lo distribuí bien en el trepollo y lo que es las papas ahora estoy esperando que el horno llegue a 400 grados para ponerlo durante 20 o 25 minutos ya les diré que tiempo se toma ok y seguimos bueno ahora vamos a preparar una deliciosa ensalada ok 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 Vamos a poner aquí Le vamos a echar unos albanzos que ya están cocinados Le vamos a echar esto que tanto me gusta a mí Los green beans Ahora vamos a echarle un poquito de perejil Bien picadito Retiramos esto de aquí Cogemos unos abacates Vamos a separarlos Vamos a separarlos Están un poquito duros mi gente Pero están al punto Ya esto está Vamos a picarlo Vamos a picarlo En pedacitos Así Son tan chiquiticos Señores No se puede estar Picando mucho Ok Ok Esto se Se me quedó Aceite Aceite español Media Medio limón Un poquito de pepper Un poquito de sal Un poquito de sal Ya nuestra ensalada está Removerlo Removerlo Para que todo coja ese gusto Vamos a retirar todo Mire como quedó Miren como quedó esa ensalada Súper exquisita Súper exquisita Y seguimos Y seguimos mi gente Mira mi gente Mira como luce este pollo Le di 15 minutos a 400 Y después lo bajé A 350 por 10 minutos más Está delicioso Yo probé la papa Muy sabroso Vamos a hacerle ahora La presentación Y ya lo probaré Para decirle Cómo está ese pollo Gracias Mire señores Así como queda el plato Lo acompañé Con unos Vegetales El pollo está Riquísimo Ya yo lo probé La papa Especial Háganlo mi gente Háganlo Díganme si les gustó Denle like Y suscríbanse a mi canal Por favor Suscriban Compartan Compartan